Este caballero que ustedes ven ahí con micrófono en mano es mi colega Alejandro Bullón. Los dos asistimos a la misma clase de universidad donde nos desprogramaron y nos colocaron el programa de ellos. Por eso este maniático manipulador ha dedicado toda su degenerada vida a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es quitarle a los demás sus deseos, sus gustos, sus costumbres y colocarle el programa mío. ¿Qué forma más degenerada de vivir? Pero para colmo, sentirse grande, sentirse superior por haberle quitado al otro la piel y haber hecho un montículo con esa piel y subirme y considerarme grande por encima de quien le quite la piel. Eso es lo que Alejandro Bullón ha hecho todo el tiempo. Engañar, manipular. La verdad que hoy, 20 de noviembre del 2020, me siento triste porque no hay un infierno para que este degenerado vaya a pagar su maldita mala costumbre de evangelizar. Mis amigos, sí, es una tristeza que el diablo no exista, porque si el diablo hubiese existido, era bueno que se llevara a todos los evangelizadores, a todos los predicadores. Esa maldita iglesia, bendita séptimo día, de la cual este degenerado defiende tanto, fue la que me desgració la vida. Por eso, hasta el día de mi muerte, le estaré dando patadas, empujones, puños y maltillazos a la maldita iglesia adventista del séptimo día.